Hay un gaming para empezar este... este pistol Difícil matchup en todo caso con el Storm Es... bueno típicamente Es bien conocido por ser un poco de balanceado Bueno que igual se ha jugado mucho así que ya se sabe bien como se juega bastante terrorista Pero si aún así tiene la ventaja del lado terrorista Sobre todo en cuanto al rush del B Siempre es como una... si llegan ambos equipos al mismo tiempo Se encuentran como... ahí en la salida de oro Al choque Siempre al choque Entonces es bastante difícil Rara vez se pueden tomar posiciones adelantadas de CT Siempre que se venga la ventaja económica Y mayor cantidad de granadas se puede hacer un trabajo mucho mejor Pero en el caso de que no es así Si te encuentras complicado en situación económica de CT Es bastante difícil mantener el control sobre el site del B Si, de hecho me acuerdo como una... no me acuerdo si era final o semifinal Alguna etapa final de una Major Donde estaba Virtus Pro Eh... no me acuerdo contra quien se enfrentaba Pero... ellos estaban de terror Y me acuerdo que siempre atacaban en B Todas las rondas, todas las rondas iban en B De diferente forma atacaban pero siempre iban en B Vamos a ver si es que eso se cumple en esta partida también Porque están empezando a jugar medio los chicos de Andes Rápidamente tomando la posición Andru completamente cegado Links que se atemoriza un poco a avanzar Fireman que le devuelve la kill rápidamente Pero la ventaja de todas maneras es para Andes Minset ahí con problemas para obtener la kill de Tio Gretz a la guardia Porque parece que viene alguien por detrás Solamente pasaron 4 Uy ahí estaba Gretz muy atento Le pega la kill directamente en la cabeza a Rochet Lo mismo por parte de Pharah Queda Leroy solo contra El Mundo Hablo de 4 Se hace la primera baja Leroy Está solo contra 3 ahora Vamos a ver que puede hacer Uy gualeadito nomas Pharah Le pone el casco a través de la madera Bastante delgada de su superficie Así que lo puede gualear con facilidad 1-0 para Ion Gaming Exactamente Focutó muy bien Andes Osea tomó una posición agresiva en el side de la Ya estaba encima del camión Tenía una kill de ventaja Pero ahí Tio que entra al cuarto Entiendo que el metal estaba roto Incluso por haber tenido mucho mejor opción Llevarse una kill Tuvo varias opciones de poder llevarse una Kills inclusive dos Que pudo haber cerrado la ronda No lo logró Prácticamente ese era el factor De Andes De poder hacer que el retake Se tomara más difícil para los chicos de Ion Gaming Pero no fue así Tio falló y estuvo mucho tiempo en eso Lo cual le dio mucha ventaja a Ion Gaming Para poder empezar a A tener la ventaja como De presionarlos dentro del side No saber donde mirar Empezar a sacar kills desde Julieta Desde puerta Y así tal fue la ronda Y obviamente En el momento que ya cayó Tio El tiro ahí no tenía nada que hacer Era el Tio era como el único personaje Que estaba retiniendo a Ion Gaming De pasar hacia el side Si De todas maneras venía Bastante atrás En Roche Con Leroy también Llegaron como tarde a la jugada Deberían haberse juntado Para atacar todos juntos Porque ya El backup de Ion ya había llegado En todas maneras Flash directamente en medio Cuidado buena Por parte de Fireman Quien avanzaba Leroy finalmente Ahí está Farah haciendo de las suyas Avanzas junto con Klaus Lo apuntaba Klaus a tío Links está solo en el site Y nada que hacer Rodeado Muy tocados Quedan de todas maneras Los chicos de Ion Gaming 5 de vida Klaus Y 25 de vida Farah Logran sacar la segunda A favor del plantel antiterrorista Seguramente Links no saca nada Por el hecho de intentar sacar la WP Ya en la tercera ronda La ronda Podría haber sido mucho mejor Me le faltó un poco Obviamente se llegaron dos kills Aunque para estuvo bastante tocado Al menos lograron plantar O sea ahora Me va a ponerle que hagan Un echo Perdón Un full echo Si Sería un full echo Totalmente Obviamente para tener Ya la máxima economía posible En la siguiente ronda Y así sacar full Las cuatro granadas Flash He Humo Incendiaria Para hacer Para tomar un site Totalmente De agresividad Y control posible Ahí dejamos un Un link también En el Chat De Twitch Para que puedan dar su votación Su opinión De quien cree que va a ganar este encuentro Iron Gaming O Andes Esport Vamos a revisar el link Por mientras esta pausa Les recordamos también Que Estamos en pausa técnica Ya volvió Farah Sin problemas Andes Tiene el 71,43% De los votos Y hay en el 28,57% Si quieres dejar tu voto Puedes hacerlo En el link que está En el chat Directamente Ahí Lo vamos a dejar de nuevo de hecho Para que la gente pueda votar ahí Para los que recién se vienen conectando Saludamos a todos los que están Viendo la transmisión directamente El superclásico chileno Que estamos viendo En estos momentos Como primera transmisión de la noche Partiendo la semana Con buen counter Buen nivel de counter Vamos a ver Como lo hacen Los chicos De Andes Y los chicos de Ion Gaming Al parecer Según lo que estábamos conversando recién Con Green Van a hacer un full eco Para poder comprar la siguiente ronda Me parece que es la decisión más sensata Debido a la economía Que tienen actualmente Los chicos de Andes Y Esport Al menos plantaron la bomba Tienen las dos rondas perdidas En racha Así que Para la una tercera Ya estaría Con el bono De rondas perdidas Falta uno Dice Ahora dos Se van yendo de a uno Los chicos de Andes No sé No entiendo nada Saludamos a todos ¿Tenían coach o no? ¿Cómo? ¿Tenían coach? Sí O sea Juegan con coach Por lo menos Los chicos de Andes Acuérdate que El coach de O sea Disculpa El Ion El coach de Ion Es Sir Siempre ha sido Y siempre ha estado Y el coach de Andes Partimos viendo HT Si no me equivoco Sí Parece que sí Toda la razón Al principio era el HT Pero después como que Era un nuevo Vimos más No sé si Parece que lo despidieron Allá Saludamos a toda la gente Que está conectada Muchachos Gracias a todos Por su aguante Por su sintonía Después nos vamos Con el partido De las féminas De Noxium Que se enfrentan Contra el segundo Mejor de La tabla de posiciones De momento Hablamos de Gloria Así que va a ser Un interesante Encuentro Noxium Lleva 4 puntos Gloria Lleva 7 Así que igual Va a ser un partido Interesante Para ver Retornamos entonces A lo que nos convoca Ahora a las 9 Adelantaba a Andrew Dejaba muy tocados Dos jugadores Cuidado A Min Se va con la granada Uy cuánto daño hace Se va adelantar ahora Cuidado Enfilina 3 Kill No te lo puedo creer Va por la guarda Directamente A la cabeza De Ruchet Último por en pie Es Links Y Minset Quien entró Con esa 4 Kill Directamente A medio Farah va Ahí cae En manos de Links Ahí está con la MP9 Haciendo de las suyas Demostrando el control Con esa arma rápida Se saca El Ace Minset Para iniciar Este 3 a 0 Y el round armado Que se viene a continuación Exactamente Ahí El Ace 5400 5400 Directamente Para Minset Que saca Un M4 Y aún así Full granada Y todo Y sigue teniendo 5400 Pero tal Como te decía Andes Seesport El Echo Totalmente Va a tener Full utilidad Esta ronda Incluso Links Tiene full utilidad Con AWP Y el Echo Así que Está más que claro Que va a ser una ronda Bastante difícil Para BenGaming Cuidado Como la juega en paseo Ahí el enfrentamiento Entre Andrus Y Fireman El capitán De Andes Seesport Flash por arriba De parte de Links Alcanzado a salir Con un buen pipazo Va por la segunda Uy lo falla Por poquito Y Krebs avanzando Con la granada detonadora Directamente la recorre En la cabeza Se queda con la sniper De Andes Situación de 4 contra 3 Favorable para Ion Gaming De momento Le quedan minutos 10 Para jugar todavía Andrus Que está empezando A moverse A acercarse Hacia el B Tienen la sospecha De que pueden devolverse Así que está Un poco adelantado Tomando la posición Cuidado Cuidado Que pueden pasar por aquí Les dice Haciendo la mague De caída Ahí en Al lado de Leroy Como que saltaba Como que se tiraban Tío Hacía la mague Parece que Alguien caía Nadie se asomaba Empiezan a reubicarse A tomar posiciones Para poder hacer La apertura nuevamente Cuidado Este es Andes El que termina De atacar ahora En 27 segundos restantes Flacha a los cielos Leroy sale directamente Flachado Klaus Krebs es de Gallinero Uh, le lleva una flacha Muy buena Flacha directamente A los 3 jugadores De Andes Y es por Minset que va por la espalda Cuidado que puede ser peligroso Ahí está Larry Goyle Los pillaba ahí En filita Para poder Recolear Y quedarse con esa doble baja Y cerrar este 4-0 Para Ion Gaming Muy Muy buena Flacha Habilitando Tom 90 Krebs Para salir de Gallinero Y llevarse una kit Ya descontando Ahí 4 versus 2 Inmediatamente Y Ya sabían Dónde estaban Estaban ahí Directamente Al lado del cubo No mucho que hacer Los chicos de Andes Sysport Siendo que tenía utilidad Se apuraron mucho Por la ronda Encontro Y pudieron haber marcado Un poco más No haberse mostrado tanto Sabes pero un poco más Al Que Aeon Gaming Se mostró un poco más Pero Me refirieron Un poco más rápido A ver si lograron Hacer que Links Habilitar un poco más A ellos Pero solo logró Voy a hallarse una cura Cuidado Entrando directamente Al side Tío Que toma la buena posición Controla Mira Y empieza a dispararle Con Galma A Krebs Para quedarse con esa kill Situación de 3 contra 2 Arma por parte del capitán De Andes Sysport Fireman Cuidado Vanupiar a Roche Directamente A Cuadrado Tío quien está en el side Va a aprovechar De plantar la bomba Toma la fama Y desde los cielos Haciendo algo de daño Pero ojo Minset ya sabe Dónde está Ya está detectado El fuego que le llega Directamente a Fireman La flash Devuelve la flash Fireman Algo complicado Roche De los cielos No pudo concretar la kill De todas maneras Le cae la fama A los pies Y Fireman empieza a avanzar Por el lado Izquierdo Soltaba una bala Ahí Anticipadamente Y se Detectaba Y detectaba El equipo de Aeon Que venía por ese lado Quizás hubiese asegurado Un poco la kill Antes de disparar Hubiese sido buena Del capitán De Andy Searsport De momento 5-0 Hay un Gavin arriba Y Andy Searsport Vuelve a tener La economía Para poder sacar Esta ronda Realmente Roche Intentando matar A Andrew En que se encontraba En puerta de B Pierde muchas balas Y después No tiene el tiempo De recargar O sea Tuvo el tiempo Pero Nunca estuvo En Con la seguridad De hacerlo Porque siempre Hay un jugador En caída Lo cual siempre En el momento Que le avanza En caída Solo tuvo 6 balas Para poder intentar Lo cual no fue posible Y Bueno prácticamente Después como lo vimos La bala de tío Que se saltó al final Si no lo hubiera hecho Quizás Posiblemente Se podría haber jugado Más con la ronda De todas maneras Estaba la situación Ventajosa Para Andes En un momento En la ronda anterior Pero Estaban sin equipamiento Sin chaleco Sin casco Estaban menos equipados Que los chicos De Aion Que venía con Rifle Chaleco Casco Flash Granada Todo Así que Ahí está La diferencia Solamente En las utilidades Básicamente Porque Ambos equipos Tenían armas O por lo menos Había unas famas Buenas De todas maneras No hay que quitarle mérito A la jugada de Andes La ocurrencia De haber Hecho Esa jugada Esa Esa pata Ahí en cuadrado Que en realidad Le sirvió Para ganar terreno Cayendo Fireman Cuidado Puede encontrarse Con alguien más No esperaba encontrarse Con Fara Que estaba tan encima Fara se equivoca Cambia de arma En el momento equivocado Tío Quien recibe El casco De Krebs Directamente Desde cuadrado Se da la vuelta Larga Para apoyarse Con sus compañeros Y va a pasar Al bonsai A plantar La C4 Pero antes El muro de fuego Que impide el paso Situación de 3 contra 2 Nuevamente Para Andes A favor Esta es como La tercera ronda consecutiva Aquí vemos a Andes Jugar hacia el B Bomba plantada Por parte de Tío El rebote Hacia la roca Muy buena La de Tío Ahí Está muy tocado Muy dañado Le van por túnel Escóndete Le dice Links Muy bien Reacción de buena forma Tío Roche De al lado De cuadrado Sale a dispararle Larry Coyle A la cabeza Directamente A Andrew Y pueden sacar El primero El romperracha Los chicos de Andes Y Esfor Exactamente Muchas rondas Que Andes Lograba llevarse Kills Pero no a la ronda Vemos que Klaus Krebs Y Para Tienen problemas Con su dinero A diferencia De Andrew Y De Andrew Y de Minset Que son los únicos Que tienen Cuatro mil El resto Unió rondas O tuvo que sacar Para sus compañeros Los que hacen Cuatro De este problema Lo cual les lleva a hacer Un eco Algunos logran sacar El eco Para poder Posiblemente Sacar la próxima ronda Quizás Cuidado Ahí está El enfrentamiento Directo De cara En Pasillo Se realizaba Ese encuentro Logran Igualar La situación A cuatro Pero esta vez Es Andes quien tiene La economía Preferencial En esta ronda Con equipamiento Mucho Más Preparado Ahí está El 5-1 Reflejado En el marcador General La ronda Número 7 Avanzando Llevo Y por pasillo Lentamente Revisando Cada uno De los rincones Se sabe Que tiene Alguien Por ahí Encima Andrew Por su parte Está bien Escondido En una posición Que no había Estado antes Así que Difícil de detectar Por los chicos De Andes De anticipada Forma Anticipadamente Klaus Algo complicado Desde el site Recibiendo Recall De 2 AK-47 Andrew Que llega Rápidamente Para ayudar Desde medio Le llegaban Por la espalda En el timing Preciso De Rochette En la coordinación De la apertura De la de Andes Y Sport Después de haber jugado 3 rondas Hacia el B Y ojo Que justamente Jugaron sin economía Rochette Hacía de las suyas Avanzaba Ahí también El último jugador Es Grebs Que tiene una Desert Y solamente Un chaleco normal Está muy complicado Que pueda salvar la ronda Lo único que puede hacer Es optar por un exit Frac ahí Que corra para CT Que igual De hecho Por la actitud Que están teniendo Los chicos de Andes Sospechan que está Para allá De hecho Pues no es posible O sea Quieren quizá evitar Perder un jugador Más Para quizá Eh Mejorar la economía Tener una economía Más sólida En la próxima ronda Y en caso de que haya Que sacarle A algún jugador De su equipo O algo así O pierdan una ronda No sea tan crudo Obviamente Había parte Intentar Matar una Deagle Con un chaleco Igual es riesgo En el momento Que están ellos No No es conveniente Si No De todas maneras Tienen que Tener toda la economía Posible Porque ya Perdieron bastantes Rondas al principio Así que Hay que asegurar Exactamente Te creo que Si hubiera sido Una K Un M4 Algo por el estilo Ahí sí Claro Vamos a ver Qué pasa A continuación En la octava ronda El 5-2 En el marcador general En la parte superior Del mapa En este encuentro Entre Iron Gaming Y Andes Esport Cuando Andes Ya está proponiendo Algo Más agresivo Más coordinado Esta vez Siempre con la calma Que representa Estos dos equipos Flachada directamente Rochett Y salía a tomar La posición Cuidado Que quedaba Algo dañado Links Reacciona de buena manera Qué buen shot Le pegó a Minset Avanzando también Leroy por fondo Cuidado Acompañando a su equipo 16 de vía Fireman 7 de vía Links Vamos a ver Cómo la juegan Los chicos de Andes Con estos daños Pero a pesar de eso Tienen la ventaja Numérica En cantidad de hombres En pie Y podría ser Peligroso Un links En 7 de vida Con AWP Sigue siendo igual De peligroso Que un jugador Con AK-47 En 100 de vida Así que Vamos a ver Cómo se ejecuta La ronda A pesar de tener Dos bajas Siguen marcando Con calma El terreno Ahí estaba Andrew Uy Tío Revela la posición De la C4 Directamente Va a empezar A correr El backup Directamente Hacia la Klaus Que estaba ahí También Recolía Un par de balas Hacia Fireman Le pegaba En la cabeza Cuidado Solamente Le quedan 10 segundos Está en SWAT Directamente A plantar Ahora sí Vamos a ver Si alcanzaba Alcanza Cuando le quedaban 3 segundos restantes Farah El último hombre En pie Llegando por pasillo Alcanza a reaccionar Directamente A la cabeza De Rochette Aunque estaba Algo tocado Leeroy Ya lo vio Sí, sí, sí Cuidado Uy Farah Tenía la posición Exacta De la ubicación La ubicación De Leeroy Leeroy Reaccionó De una forma Impecable La primera balita La conectaba A la cabeza Headshot directo Y el 5-3 A favor de Iron Gaming De momento Exactamente Farah En ningún momento Podía avanzar Obviamente Porque habían 5 jugadores Vivos En el caso De que muriera Farah Adelantando La jugada Se iba a tornar Totalmente distinta Hacia el B Con una razón Obvia Y Aparte De eso Que estaba muy bien Ahí puesto Farah Tío comete el error De mostrar la C4 Sí Totalmente Toda la jugada Ahí se mostraba Anticipadamente Tío Con la C4 Y ahí Fue como que El gatilleo Del backup Por eso Les costó Más la ronda Mucho más jugable Que le debería Haber costado Bueno Vamos a ver Si se dan cuenta De estos pequeños detalles Los chicos de Andes Para que No sigan Teniendo estas complicaciones A pesar de que Ahora ganaron la ronda Con bastante facilidad Digo ganaron Porque ya está plantada La bomba en el side Y solamente queda Un hombre restante Que es Minset Tío Quien Se deja caer Ahí Recoe el directa Al cuerpo De Minset Para evitar Que salve Aunque sea Esa CZ Que tenía Y ahora La diferencia Es solo Por una ronda De 5 Pasamos A una ronda De diferencia Solamente Retomando Muy bien La cosa Andes Seesport Exactamente Encontraron Al fin El juego Los chicos De Andes Seesport Y Bueno Claramente Los chicos Ya han pasado Por dos rondas Echos También Los de Andes Esta ya La segunda Ronda Posiblemente Esa ronda De prueba Para los chicos De Andes Sí Porque ya Cae Fireman En las manos De Andes Ahí Adelantado En medio Sí Ganaba la posición Andrew Con la Sniper Lograba hacer Bastante Bastante Daño Una baja Importante El entry Frager De Andes Seesport Vamos a ver Cómo le cae Esto a Andes Están preparados Para todo Sí En este encuentro A pesar de que No es una etapa Fundamental Crucial Los puntos Siguen valiendo Y sobre todo En la posición De la tabla Que se encuentran Hoy en día Recordemos que Iron Gaming Tiene 7 puntos Andes Le sigue con 6 Pero ojo Hay dos equipos Con 7 puntos El otro que lo acompaña Es Glory Ass Así que la situación Cada vez se complica más A medida que va pasando El torneo Obviamente iban quedando Menos partidos Grebs Cubriendo desde cuadrado Vamos a ver Cómo le va esto Con esto Klaus Quien va A revisar ahí Caída Ganaba la posición Rochel Pero no podía ganar El enfrentamiento Contra Klaus De hecho Le hace muy poquito daño 27 solamente Empieza a continuar La apertura Los chicos de Andes 30 segundos restantes Leroy quien se apega al fuego Cuidado Llega a otro fuego Para allá Limpian todo ese lado Para evitar Revisarlo Grebs Que reacciona De muy buena manera Al Recoil A la cabeza De Leroy Sale nuevamente Con su Recoil Asesina Links No le deja Más opción A Andes Que perder la ronda Y sacar Esta sexta A su favor Vamos a ver Cómo se comporta La ronda Número 11 Avanzando De forma apresurada Rochel Cuidado Recibiendo harto daño Leroy también En 7 vidas Directamente Farah quien coordina Con Klaus Una flash directa A medio Para que salga Ah El alcanzaba A pegar Lo suficiente Para quedarse Con esa kill Si es que no fue 100 de vida De una Min set en medio Cuidado También de en medio Apoyaban Los chicos De on Klaus Quien era No Farah Era quien Respondía de medio Tío solo Contra 3 Vamos a ver Cómo lo puede hacer Mata el primero Va por el segundo Ahora Está esperando La información De sus compañeros De todas maneras Tiene la bomba Tirada de en medio Grep se devuelve Min set en 20 De vida solamente Y cuidando la bomba Solo Peligrosa la situación Todavía le queda Bastante tiempo A tío Para poder hacer algo Vio a Min set Toma la C4 Tío Parece que quiere Optar por ir a matarlo Si Perdió la C4 Ya directamente Tío empieza a avanzar Por pasillo Min set que está viendo Entre en medio Y pasillo Uy Ahí lo vio Tío lo vio primero Empieza a devolverse Rápidamente Grep Que sigue manteniendo La posición en B No lo sé Por qué todavía Si Min set puede ver Si es que va Hacia B o no Quizás Le pueda ir Por interno Por la parte interna Ahí de conector Y Grep se está Preparando Con la Sniper Sniper Hacemos De Lynx Tío Contra 2 8 segundos Restantes Va directamente Al salto A plantar la bomba Ya se encuentran Los dos jugadores De Ion Gaming Listos y dispuestos Para Pelear Contra Tío Algo se alcanza A quemar Tira un fuego Tío ahí Flash al cielo Se esconde Min set Uy Por poquito Le pegaba Tío La recoil A Greps Alcanzaba a cambiar El arma Greps Y con la recoil Con lo poco Que se le veía A la cabeza Tío Le alcanza Para el headshot Y saca Este 7 a 4 Le van por la segunda A WP Ahí que se encuentra En medio Tío Bastante Acorralado No sabía mucho Que hacer Esa moto Que se le venía Encima A la flash Para intentar salir Ahí arriba De hecho Logra flashar Solamente a un jugador Lo cual no le da El espacio Y Suficiente Tan poco tiempo Para salir De la ubicación En la que se encontraba Aún así Logra plantar La bomba Dándole la posibilidad De Sacar nuevamente A los chicos De Andes Y forzar Al menos en Fireman Una UMP Así Y aún así Lynx también Con AWP Chaleco 2 también Chaleco casco Digo Chaleco Chaleco 2 Chaleco 3 Una ronda más Para probar A los chicos De Andes Que vemos Que Aon Gaming Está presentando Bastante Dominaciones Y luego De haber perdido Ganado 5 rondas Perdido 4 rondas Seguidas Luego Logra encontrar Nuevamente La victoria Y a Los chicos De Aon Gaming Formando Una economía No muy agradable Para este punto Desde el Que nos encontramos En esta mitad Pero aún así Va en la cabecera Y todavía queda Una mitad Y unas cuantas rondas De estas todavía Sí Aparte que esta altura Del partido Igual es Entre comillas Normal Que se genere Esta diferencia Que en algún momento Alguien tiene que dominar No puede ir tan pareja La cosa Lo hemos visto En partidos anteriores Este es un partido De muy buen nivel Entre ambos equipos De nivel muy parejo En general Así que lo que está Definiendo Básicamente Las rondas Aquí son El nivel táctico Que de parte De antes Lo hemos visto Sugeriendo algunas cosas Pero quizás le falta Un poquito más De presión Andrew desde balcón Pegaba el pipazo En los pies Le pegaba Leroy Algo se alcanzaba Pegar Rocher Te golpe Rápidamente La kill 4-4 Uy Tío A través del humo Precisísimo Se queda con la kill Andrew Acorralado Contra el mundo No pueden Hacer absolutamente Nada Grebs Llega algo trazado Lo pillaba Rocher Con el momento Preciso Nuevamente El timing Preciso Grebs Venía haciendo El cambio De arma Ahí No pudo Apuntarle A Rocher Que la estaba Arrastrando Y puede sacar Finalmente Andes Esa ronda Te cambiaron La jugada Total La jugada Agresiva Chicos De Agon Gaming Dominándola Con todo Como decía La economía De Agon Gaming No era Bastante buena Vemos que están En un Echo Semiforzado Algunos con chaleco Otros con pistola Pero sin chaleco Vamos a ver Que lo que intentan hacer Ahí adelante Un poco En B Pero ya caen Dos jugadores Uno en el side Del A Por los brazos Y otro ahí En la entrada Del B Y a estos Cinco versus Tres A favor De Andes Uy cuidado Que trataba de hacerle La pelea Minced a Fireman Pero con AK-47 Es difícil Ahí está Lo lejos Haciendo algo De daño A Leroy También Le llega El gasco Grebs Es el último Hombre restante Ya deben Tener la lectura Los chicos De Andes Que es el jugador Del B Así que Y si no Está Sir Para que se los recuerde Que tienen que Tener ojo Ahí con La jugada Del B Porque siempre Va alguien Por detrás Y Grebs Le está empezando A ser rodeado Los chicos De Andes Ya deben saber Que Grebs Es el último Jugador Siempre Se le ve Medio Escurridizo Ahí Logra Salir con un Prefire Bueno Hacia Rochette Rochette De todas maneras Como que no reaccionó Mucho al Lo vio subir De hecho En algún momento Se vieron Se vieron Los cuerpos Completos Y no llegaba Por detrás Dos balitas A la casa Directamente Que dan dos rondas Ya para terminar Esta primera mitad Está bastante Peleado 6-7 La ronda bajo Andes Esport Vemos que dos Famas En las manos De Aion Gaming Aún así Andrew Con solo una WP Y una Flaz Sin chaleco O sea Bastante forzado Lo que están haciendo Los chicos Quieren asegurar Esta ronda Para poder Intentar llevarse La segunda También O sea La última De todas maneras Andrew Está con Aupi Les podría sacar Algún tipo De ventaja En estos momentos A la distancia Repetimos Están todos Los jugadores De Aeon Sin chaleco Casco Solamente Con chaleco Se colaba En el avance Roched Clavando Mira A nivel Clavadón Con el humo En la mano Farah Esperando a ver Si es que arrancaba Ahí sale Farah Tratando de arrancar Roched Con las últimas balas Se queda con la kill Recibe el guadaño Por parte de Krebs Que estaba directamente En el bombsite No puede concretar la kill De todas maneras Krebs Está bien posicionado Minze Que adelantaba Pasillo No se esperaba Leeroy Abajo suyo Lo baja con facilidad Klaus Se queda con la kill De Link Una baja importante Roched Te devuelve rápidamente La kill En la apertura Del site Del B Ando contra Tres jugadores Leeroy Que está por detrás Ahí está Dos palitas Le ponía nuevamente Leeroy Ya sabía Donde estaba posicionado Andrew No lo dejaban Guardar esa sniper Porque saben Que es peligrosa En las manos De Andrew 7 a 7 Exactamente No funcionó Lo que tenían En plan Los chiquillos De un game Que es bastante Difícil De ver El B Con Es ventaja Digamos que no Es una ventaja Legal Podría decirse De tener Favas En el site Del B Como saben Muchos jugadores Muy rápidos Todas las jugadas Balas menos Menos daño Y ojo La A15 Se está llevando Con todo Están empezando A tirar Granadas detonadoras Se quedaron Con una kill La baja Es a favor De Aeon De momento Rocha que se colaba En el humo Uy Alcanzaba A recorrer Para allá Para acá El recoil control Para quedarse Con esa kill Y ayudar a Leeroy A la última Pero ahí Leeroy Aparecía Al lado del cuadrado También estaba rodeado Por Rocha Por la parte trasera Y finalmente Pudo concretar La octava ronda El equipo de Andes Quien había partido 5-0 Muchachos Le recordamos Siempre decimos Lo mismo En Counter Strike Todo puede pasar Muchachos Sobre todo En este tipo De encuentros De hecho En un momento Parecía que Aeon Gaming Iba a tomar Esta ronda Si Y Andes De un momento De otro Sacaron 3 kills De la nada Haciendo que Le llegó una flash En contra Totalmente a favor De Aeon Gaming Bueno si lograron Sacar 3 kills Inmediatamente Para asegurar La ronda Número 8 Y partir Obviamente Con un pie Más adelante Que Aeon Gaming Ya en la segunda mitad La ADST En estos momentos De Andes C-Sport Vemos que ahí Fireman y Lynx Están Un poco pendientes En la tabla Sobre todo Lynx Diría yo Siempre esperaba Un poquito más Esta AWP Es bastante poderosa Fireman igual 5 kills Lo hemos visto Muy poco Con estas condiciones Pero bueno La tabla de posiciones De momento va Tío Con 12-10 15-8 Leroy Rochett Digo 15-10 6-10 Lynx Y Fireman 5-13 Empieza la apertura De Aeon Gaming Ya vamos a revisar Cualquiera La tabla de posiciones En cualquier momento La tabla de posiciones Desde Gallinero Algo complicado Tío Salía a buscar También ahí A Pharah Muy bien La defensa Último hombre Sandro Ya está encuadrado Algo complicado Lo veo entre dos Ahí está La kill De Leroy Para cerrar Este 9-7 Ventaja Para Andes Y les comentaba Las kills De Aeon Minsel liderando 18-11 Diferente El doble De kills De Krebs Que le sigue 9-9 9-13 Farah Andrew 8-14 Y 9-11 Klaus Está entretenida La cosa Está bueno el match Está muy bueno el match Está bastante peleado Farman se adelantaba Para tener alguna información Ve a cuatro jugadores Al menos en medio Arrachándole directamente Uy Alcanzaba a esconderse Por poquito Rocha Que disparaba También con la recoil Directamente también El Leroy Salía con la UMP ¿Quedaba alguien más? Sí, pero Link Se estaba enfrentando en medio Aprovechaba de avanzar Tío Para ayudarlo A apoyarlo La granada detonadora Y la recoil De Link En la cabeza De Andrew Para cerrar Esta décima ronda A favor del equipo De Andes Nos vamos A una tercera De pistol Y con muy poca Y con muy poca economía Por parte de nuevo En medio Con la M4 Con la M4 Recall control Aparecían también Por túnel Directamente se tiraba Farah Leroy lo estaba esperando Con la calma Y ahí está el 11 a 7 Que finiquita rápidamente El equipo de Andes Parece, parece Me da la leve sensación Porque por la velocidad De estas tres rondas No tenía nada planeado En un gaming De Echo Exactamente Después de a ver Si logramos Hacer algo A ver Lo que es bastante difícil Hacer algo Están tomando posiciones Atrasadas Los chicos están marcando Sobre todo Ahí vemos dos Esperando en brazo Tenemos dos por B En caída Y uno que está Directamente en medio Aquí en el Sand Esperando que se disipe El humo en medio Ahí apuntando Hacia esceleras En medio Cuidado Llegamos a Molotov Dos hombres cubriendo En pasillos Uno se va a adelantar Directamente Para ver Cómo está la cosa Ahí Descartar la posición Directo Leroy quien tira Una buena Molotov Farah recibiendo Algo de daño Granada detonadora Por parte del capitán De Andes Leroy quien insiste Con las granadas Esta vez tira Una flash Se queda con la kill Farah por mientras Segaba Al quien le ayudaba Leroy Andes con Completa ventaja Cinco contra tres En la situación Muy compleja Para Andes Aeon digo Tiene tres hombres En pie Con casi full vida Sin chaleco Casco Andro Pero el resto Chaleco Casco Y algunas Utilidades restantes Andro avanzando Lentamente con la sniper Link estaba atento La doble kill Uy Peligidoso Casi iba por la tercera Klaus le pone el freno En seco Y avanzando Ahora por Pasillo Para ver si se alcanza A quedar con la kill De Leroy Que estaba saltando Como un conejo Ahí Dirigiéndose a pasillo Ahí la está mirando Por puerta Algo de daño Alcanza a ser ativo Se apura mucho Rochet Ah Que ya no le quedaba tiempo Ya no le quedaba tiempo Ni yo me di cuenta La entrada a recoger Para evitar Que guarde el arma Pero finalmente La pudo salvar De igual manera Y el 2 a 7 Que logro sacar El equipo de Andes Mira ya vamos 2 a 7 5 ronda Diferencia Por favor A donde Se están encontrando Bastante Es cómodo En el lado ST Nuevamente Eco Para los chicos De Avan Gaming Y esto igual Complica un poco Porque Klaus Tiene solo 950 Aún tiene acá En sus manos Pero El caso De perder Esta ronda Va a ser Bastante difícil Para Klaus Lograr sacar Algún tipo De armamento Y utilidad Si Tiene que empezar A controlar bien En la situación Económica Porque Sabemos que Es algo Muy 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 Complejo Sobre todo En este nivel De partidas Tan cerradas Rocha Es parte La cuenta A favor De Andes A pesar de que Avan no tiene Mucho equipamiento Para enfrentarse A Andes Esta vez Se les ve Un poco más Preparado Buena la salida De Klaus Directamente La recoya Links Recordamos que Klaus había guardado Saga 47 Además el chaleco Casco que tenía También de la ronda Anterior Haciendo una buena Utilización Del armamento Salvado Krebs haciendo Prefire Junto con Leroy Klaus quien se va Directamente Hacia el bombsite A plantar En la situación De 4 Contra 3 Ahí está Muy buena Coordinación De Iron Gaming Excelente Krebs y Klaus Haciendo una buena Dupla Para quedarse Con la kill De uno de los Backup Quedan 2 restantes Solamente 4 contra 2 Situación complicada De hecho Ya empiezan A guardar Directamente Si Se están alejando Para guardar Por lo menos Rochette Quien arranca Bastante Bastante lejos Y Tío Quien venía Por conector Algo arrepentido Empieza a echar Para atrás Rochette En medio Atrás de la piedra Cuidado La segunda Recoil Baja Importante Doble Rochette Que está Solamente Esperando El exit Frack Le van Por pasillo Para recolear Nuevamente Nadie Por medio Insiste Nuevamente Por pasillo Pero Klaus Digo Estaba bien Posicionado Cachadito Lo esperaba Logra Romper La racha Que llevaba Andes Searsport Y Suba en su Octava ronda Para dejar Estos 12 a 8 Diferencia De 4 Exactamente Esa grill Ahí en Julieta Una patita No la conocía Ese bus Bastante bueno Prácticamente Anuló La posibilidad De retake En los chicos De Andes Searsport Que solo les quedó La opción De llevarse Exit Fracks A una Rochette Sobrellevo Dos No es malo Llevarse Esos dos Pero guardado Hubiera sido Muchos mejores De hecho Bueno La situación Económica Complicada De ION Le sirve De sobremanera Esas dos kills Que pegó Rochette Andro estaba Atentísimo Le devolvía El pipazo Directamente En la cabeza Links Entre ceja Y ceja Le ponía la bala Tres hombres Restates De Andes ION Empieza a tener Un poco más De fuerza En estas rondas Un poco más De protagonismo Ojo con el ninja Farah No, no, no Aparecían dos Parece que lo habían Detectado ahí Por pasillo Se quería colar El minset Pero Rochette Le pone El freno en seco A través del humo Se desvanecía No te creo El pipazo Que le puso a Klaus Antes de que atravesara En medio Directamente Al cuerpo Sin mira Rochette Cruciéndose Ahí está la bomba Plantada Andro contra tres Le lleven Flash Molotov Etcétera Ahí está Andro Reaccionando Tiene el primero Cuidado Sale por el segundo Le falla el pipazo Fireman que está Todamente clavando La mira solamente Está esperando Ay, ay, ay Se mostraba Demasiado rápido Andro era buena La intención Sí, pero Fireman Muy bien Clavando la mira Aprovechando que eran Dos contra uno Resuelve la situación Defusando la C4 Sumando su Treceada ronda Y acercándonos ya A la recta final De este encuentro Exactamente La ronda así Era bastante posible Para Andro Con esa WP En las manos Sobre todo Con un retake Que se encuentra En toda la IP El hace bastante lento Teniendo la posibilidad De Tomar Peleas Uno Versus Uno Y Haber cambiado La situación Del arco Pero aún así Vemos que cometió El error De apostarse Bastante Es una jugada Que posiblemente Pudiera haber Asegurado La ronda Porque Los hubiera obligado Haber mirado A Scythe Y Claro Con ese Shoulder pick Hubieran Que hubieran Caído en el bait Y Fueran Flachados Completamente Y quizás Andro Tenía la oportunidad De haber tomado Esos duelos Pero no fue así Claro Pero si lograron Plantar al menos La bomba Y evitar Que el golpe Económico Fuera Mucho más grande De lo que Puede haber sido No Fireman A completa Sangre fría Ahí Nervios de acero Mantenía la mira A pesar de que Le tiraba la flash El Jugador Andro Muy buena coordinación Del equipo de Andes Esa flash Clave Para cegar a los dos jugadores Que se tiraban por caída Lilo y aprovecha la oportunidad Se queda con la doble baja Fireman iba ¿Qué le pasó? Fireman iba corriendo como un caballo Ahí a recoger arma No sé Para qué iba O a cuidarse Cuatro Para posicionarse No sé qué iba Pero aparecía Corriendo ahí Con cuchillo en mano Minset atento Se queda con la kill Y por ese error Igual a la situación 3 a 3 Los chicos de Aeon Flash Directa Salía con Prefire Para hacer distracción Link salgo presionado Por las doble Doble rifles Sí Le dio el puro rifle Tío desde Gallinero Tratando de pegar un pipazo Está algo tocado Le está haciendo la presión Cuidado Le sale Krebs saltando Y todo No te lo puedo creer Ahí Se comía A tío Que estaba en Gallinero A Aeon Haciendo una buena Cuadre take Y ahí está El último kill Minset obtiene 3 bajas Son 3 bajas Ahí Sumamente Importantes Las 2 de caída Error Error Garrafal Del capitán De Andes Y Sport Entrando así Con tanta confianza Ahí en caída Como si estuviera 100% seguro De que no hubiese Nadie más Aparece un Minset salvaje Y hace toda la jugada Leroy pakea como Caminando Y no mirando Si ha caído Como que no reaccionan Tampoco a las balas De Minset Que le disparaba Desde arriba Fue rara Esta jugada Y esta ronda La escondieron Perdieron No tenían Bonus De load Habían ganado Una ronda anterior Que obviamente Tiene un quiebre económico Y esto Le puede entregar Al menos Dos rondas más A Aeon Game Y acercarse aún más Al contado Que posea Ahora A Nesysburg Y cerrando Mucho el match Cuidado Mirá la jugada De Leroy Está completamente Avanzado Se echan para atrás Fireman que recibe Un poco de daño De la Molotov Coordinan bien La Desarmada De la jugada Junto con Leroy Van a insistir Para otro lado Al parecer Links Desde Pasillo Adelantado Para obtener Algo más de información Anticipada Quizás Para darle A su equipo En esta ronda Número 23 Que se está ejecutando Y los 47 Segundos restantes Que quedan de ella Ahí van a coordinar Nuevamente La subida Tío está listo Para atacar Uy cuidado Dejado muy tocado Sale nuevamente Para hacer daño Algo complicado Está tío Min se queda por detrás No logran bajarse A tío Leroy Quien llegaba por detrás Parece que se queda Sin balas Sí Se quedaba sin balas Tío No tenía nada más que hacer Dejó muy Muy tocado A tres jugadores Tío No pudo concretar Ni una baja Hubiese sido Importantísima Alguna baja ahí Cinco contra dos Llega Links Directamente Rocha está el último Restante Va a intentar quitar Armas de todas maneras Se la está jugando Con todo Está llegando Desde caída Klaus mirando caída Y Rocha Es quien se queda ahí De momento Clavadísimo Andrew mirando túnel Mirando caída Ahora Lo ve Le pega el casco De todas maneras Andrew sabe que le pegó El vivazo Así que concreta Con un par de balas De pistola Para quedarse Con la kill De Farah Y además de eso Cerrar Este 13 A 10 Están así los jugadores De antes de 100 Forzar Links no tiene chaleco Pero así Tiene defuse Dos flush Smoke Y una AWP El resto de su equipo Tiene M4 Y Rocher Es el único Con una FAMAS Sí Sí FAMAS Y bueno Links que ahí está Al descubierto No tiene ninguna protección Ronda 24 13 Ronda de diferencia A 3 También De finalizar Este encuentro Los chicos de Andes Este primer enfrentamiento Que estamos viendo En esta noche De lunes El primer encuentro Andes Is for Ion Gaming El 70% El 70% De los votos Habíamos revisado Hace un rato Estaban para Andes Solamente El 10% Disculpen El 27% Restante Y fracción Porque eran Fracciones Era para Ion Gaming Graves Reaccionaba bien Contra Rocher Ahí en medio Recoleaba de buena forma Aumenta la ventaja Para Ion Y la esperanza También de poder Sacar a la ronda Devuelve Links Rápidamente Cuidado que lo atacan Por medio Ahora vamos a ver Cómo reacciona La presión La Sniper Ahí está la Recall directamente De Graves Cuidado con eso Links Quien cae en manos De Graves Situación de 4 contra 3 Leroy solo En el side Contra La gente De Ion Gaming Clavando Mira a Graves Ahí en la esquina No había absolutamente Nadie Estaba Leroy Escondido No alcanzaba a hacer nada Fireman Quien llega por detrás El capitán Rachando con todo Y su dúo Quien ya está dominando En el side Uy La Sniper De Andres No pudo reaccionar Por detrás Nuevamente le aparece Klaus Haciendo el defuse Muy buena reacción De Tío Estaba ahí Escondidito Quizás hubiese atrevido A sacarla de una Pero Prefirió jugar Con la presión psicológica Hacia Klaus Que no tenía absolutamente Nada de visión Hacia la S4 Y hacia el bombsite Logra sacar La ronda número 14 El dúo de Tío Y Fireman En esa situación complicada Me extrañé que Andrew Tomara una granada O sea Hicieron una granada En su mano Sabiendo que Estaba Tío Encima O sea Lo escuchó Vio a su compañero Morir Y aún así Miró hacia otro lado Con la hermana Su mano Se complicó Andru Bastante La situación Lo cual le dio Toda la posibilidad A Tío De llegarse Ese clutch Uno Verso Pero si fue una ronda Bastante costosa Y esta ronda Sería fatal Para ellos Y cuidado Link se relaciona muy bien Le sale otro encima Uy no alcanzaba A pegarle el Nonescope Pero de todas maneras Minset Se queda con esa baja Reacciona Bien y rápido El equipo de Don Gaming Empieza a rotar rápidamente Aparecer para Redireccionar su juego Hacia el B Leroy Quien toma la posición De caída Son tres Hombres contra Cuatro Claro Iron Gaming Piensa mejor la jugada Dice Bueno Somos cuatro contra tres Nos conviene tomar Posiciones abiertas Empiezan a tomarse La calma Se toman el tiempo Que tienen también Para poder jugar la ronda Tío En la defensa del B Podría ser peligroso Porque Hemos visto Hacen buenas jugadas Ya lo detecta Andru Lo sale a buscar Directamente Farah Con la recoil En la cabeza A lo lejos Estirando la molotov Leroy Solamente con No MP Así que Roche todavía Ahí Esperando En En Fondo No Parece que quería Ir a guardar Directamente La sniper Roche Igual raro Tomar esa decisión El minuto 14 Deberían haber Ido a apoyar A tío Que estaba solo En el B Ya las tenía Marcados Dos tíos Activamente Vio a tres En ese enfrentamiento Pero bueno De hecho La agresividad Que no barro en el brazo Es muy necesaria Perdió a los jugadores Inmediatamente Sabiendo que esta ronda Lleva a la jugada Mucho más cautelosa Quizá intentaron hacer Algo tipo Esto ya No se van a esperar Los jugadores Por el brazo Totalmente Luchándolo No se van a esperar Quizás con esto Al menos Si perdemos uno Podemos sacar El trae de dos Y esto Igual Nata un aventaje Bastante considerable Ya con tres jugadores Mucho más difícil Llevarse la ronda Si es que Tienen que plantar Ya de un 4 Versus Dos Y cosas por el estilo Pero no funcionaba Salió totalmente Contario Perdieron Dos jugadores A cambio de uno Entonces Claro Esas decisiones A veces Son muy riesgosas Para la situación Que están Y era mucho mejor Jugarlo Como decía De una forma Intentar No tan a la Uy Roche apareció Con las egos Directamente en medio Cuidado Links disparando Min set full control El one shot Que termina pegándole A Links Con esa triple baja Que tiene El jugador De Ion Gaming Servía la sniper Si Le podía servir Ahí Andrew Evita cualquier daño Por parte de Fireman Último hombre Es el Leroy Ahí está Leroy Entrando por medio También Recuperando esa AK-47 Y tratando de arrancar Al parecer Cambiarse de lado ¿No? Se va a mantener Firme ahí En la posición De la Farah Que se está yendo Hacia el B Directamente A plantar Ahí está Farah Farah Plantando La C4 Ya con la C4 Plantada Digo Leroy Tratando de Buscar un Buen ángulo Para poder salir Andrew con la sniper Parece que ya Tenía medio Detectado Ahí Leroy Su instinto Le dijo que estaba En esa posición Ay 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 Pero Farah A pesar de haber Plantado y todo Llegaba medio Casi por teletransportación A devolver la kill Rápidamente Para evitar Guardar esa AWP Otro eco más Parece que vamos a ver Por parte de Andes Me parece sensato Por la poca economía Que tienen de momento Y además de eso Tendrían el bono De las rondas perdidas Algunos logran Forzar Sobre todo Fireman Con Rochette Que saca el chaleco Y da la jugularidad Nadie Y una C7 Ahora sí Que el primer jugador Es que es Lynx Ya inmediatamente Pero solo tiene Un CP Cha perdida Tampoco Obviamente Lynx El primero intenta Gastar dinero Para poder sacar Una AWP La siguiente ronda Si se apuraba De todas maneras En pasillo Lynx Fireman solo Contra 3 Ahora No Contra 2 Se alcanza a esconder bien Bueno Oscar directamente Krebs no tenía Calculado bien La altura donde estaba Farman haciendo Mucho mucho daño En medio Cuidado con eso Fireman dejaba Una granada detonadora Antes de caer Deja algo dañado A los chicos Que estaban pasando en medio Otra detonadora Por parte de Tío Que buena Atrapada De parte de Klaus Directamente El daño Para quedarse con Aquí en situación De 2 a 2 Y están en el enfrentamiento Es en el site De La Están en el enfrentamiento En el site De La Se devuelven Corriendo directamente A los chicos de ION Y parece que la quieren Jugar con todo Le hace una patita Ahí Asegura Rocher Quien se va a ir Para el B Si, si, si Va a ver si es que Recupera algún arma Tío agarra un AK-47 Y podría ser peligroso Si las ha de ocupar Cuidado con eso Rocher Quien detecta Los jugadores de ION Parece que va a esperar A Tío No sé No lo sé No lo sé Aparecía Tío por piedra Cuidado que tiene AK Es peligroso Rocher que también Está detectado Andrew que se incomoda Un poco No puede plantar Está complicado Minset 20 de día también Sale en cualquier momento Andrew Cuidado Rocher que lo está Clavando la mira Uy, le disparaba Dos balitas No le alcanzaba a ver Andrew Antes sí Tío con AK-47 Uy, cuidado con eso No alcanzaba a reaccionar La sniper 20 de día Solamente Minset Es una situación complicadísima Para Minset Ahí estaba Larry Gold De Tío Alcanzaba a recuperar Esa AK-47 Letal Que le ayudó a salvar La ronda 3 kills Se queda Además de eso Rocher Atacar a la sniper Y saca un round en eco Los chicos de Andes Y de Sport De una excelentísima manera Esto lo ayuda bastante Para poder tener una Segunda opción Para poder Llevarse el número 16 Recordemos que aquí hay empate No hay overtime Pero obviamente sumar la victoria Es más enriquecedora Ya más que solo puntos Como equipo Sobre todo en este nivel Que se encuentran ambos equipos La victoria para ellos Va a ser totalmente Satisfactoria Bueno, ahora en gaming Solo puedo puntar Por el empate solamente Sí, vamos a ver De todas maneras No lo anticipemos Porque sabemos que Puede pasar cualquier cosilla Como ahora Llega una flash directamente Al links en la cara No pudo hacer absolutamente nada Contra la recall de Minset Que prácticamente Se la pegaba ahí encima Lo que sí Se desordenaría un poco la tabla Pero eso vuelve La competencia más interesante De todas maneras Y eso es lo que queremos ver A la larga Competencia Bien reñida Bien pareja Complicada De obtener victoria Que realmente gane uno Después gane el otro Esto es lo que queremos lograr Con estas competencias Con estos torneos Potenciando la escena Que cada vez Está agarrando más vuelo Que nunca Hace poco subimos De dos logros importantes Para estos dos equipos Que participan Por una parte Andes sube a Liga Pro En Gamers Club Y también Ion logra posicionarse En una fase Bastante Bastante Cerca de De la final ya Pasó a semifinales Si no mal recuerdo De la Liga Principal Ahí está fuera Reaccionando la recoil Directamente a la cabeza De Leroy Tío de nuevo Solo Salía con Prefire Grepso Porque sabía que algo Estaba mal ahí Faltaba alguien El Capitán de Andes El que queda solo Contra el mundo Y de hecho Nada Se aleja nomás Que no puede hacer nada más ¿Qué va a hacer Feynman entrando Contra cinco? Farah de todas maneras Lo iba a buscar directamente Le recoleaba En la cabeza Se quedaba con la kill Y ahí está complicado Económicamente Nuevamente Andes Van a ahorrar Me imagino Y después jugarse El todo por el todo Es el empate O el win En la próxima Exactamente Y veamos que tío Tiró varias escetas Para el equipo Para intentar hacer Algo de daño En esta ronda Y a ver si logran Evitar que Andes Obviamente La gana En esta ronda Es al Ir completamente Full equipado Para la ronda Decisiva De este momento Vamos a ver Vamos a ver como la juega Porque también Nos trae una sorpresa En el round De ahorro Está complicado Sí porque Como inicia ahora Egon con todo en el B Y estaba Rochard Justamente solo en el B Por esta Única razón En particular Klaus Mantiene clavando la mira Sabe que Fireman Está en caída También Le van a empezar A llegar los fuegos Forzando la salida Del capitán Ahí está La W Recall Que se queda Con la kill Son dos jugadores Restantes Por parte Del equipo Antiterrorista Quien es Links Y tío Tío con una SZ Y una granada Detonadora Está complicadísimo Tío ahí Bajo la presión De todo el mundo De Aeon Está más que detectado Grebs Desde arriba Le tira la granada Detonadora Lo dejaba como en 10 de vida Y después salía con la lluvia De balas desde el cielo 15 a 14 Esta es la última ronda Y vamos a ver Un empate O vamos a ver Una victoria Por parte de Andes Esto se va a definir En La ronda De ahora La 30 Está bastante Cruda la cosa Sí Poco utilidad En el lado de Andes Lo que pude equipar Los chicos Tener un gaming Si es que Cualquier un site Y un detalle Va a estar Totalmente complicado Para Andes La economía no le da Para más Prácticamente Andes Sacaron todo lo que pudieron Mientras la economía Les diera Llegó marzo Ahí podemos ver La WP de Links De todas maneras Sí No hay chaleco casco Por parte de los jugadores De Andes Así que la van a jugar La van a tener que jugar Súper cerca Ahí de Recoil Buena la de Rochette Ojo con esa doble baja No las perdimos En cámara Posición importante Esa doble baja De Rochette Cuidado Están empezando a rotar Pero Leroy Se mantiene ahí En conector Sospechando que puede haber Alguien Ahí en el B Farah En caída Haciendo un buen trabajo El equipo de Andes De momento Tiene tres bajas a su favor Se equivocaba Con la Molotov Andrew Era un poco más profunda Quedó en tres de vida Solamente Fireman Andrew Con Sniper Klaus acaba de plantar La C4 Ahí le caen Por la izquierda A Andrew Directamente La recolpa Parte de Leroy El Defuse Y el 16 A14 En este Tremendísimo Encuentro Gana Andes Y Sport Por diferencia Mínima